Buenas noches, soy Ancarla Saavedra y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Hablemos Claro. Ya estamos próximos a celebrar las fiestas de fin de año como son la Navidad y el Año Nuevo y muchas personas pues utilizan los fuegos artificiales para poder festejarlas. Entonces ver por ejemplo el cielo lleno de luz y de color pues nos da una sensación de alegría y de festividad. Sin embargo lamentablemente el uso de los pirotécnicos pues de manera irresponsable e inadecuada ha ocasionado daños terribles como por ejemplo mutilaciones y hasta la pérdida de vidas de niños y adultos. Por eso hoy aquí en Hablemos Claro queremos discutir sobre este tema. ¿Realmente es necesario celebrar las fiestas de fin de año con pirotécnicos? Les comento que cada año y en el mes de diciembre la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, más conocido como la SUCAMEC, pues recibe solicitudes para la venta de productos pirotécnicos. La SUCAMEC tiene que dar las autorizaciones que permitan la fabricación, el comercio, el almacenamiento y el traslado de los productos pirotécnicos y además sobre todo pues se encarga de verificar y fiscalizar que cumplan con todos los parámetros adecuados. Entonces si usted igual quiere pues festejar las fiestas de fin de año utilizando fuegos artificiales tiene que tener en cuenta algo muy importante. En primer lugar, ¿dónde los va a comprar? Les comento que en Lima por ejemplo existen pues algunas ferias autorizadas por la SUCAMEC que como ya lo dije hace un momento estos pirotécnicos si son utilizados de manera adecuada y por supuesto de manera responsable pues no son peligrosos. Vamos a ver a continuación un informe elaborado por la producción del programa sobre este tema. Adelante. Llegaron las fiestas de fin de año, el cielo se alumbra con vistosos fuegos artificiales que nos anuncian que el reloj va a marcar las 12. Estos pirotécnicos han adquirido un singular protagonismo en estas celebraciones y se han vuelto los preferidos de grandes y chicos. Luz de bengalas, chifladores, veladoras, abejas, flores, palomas, cohetones, entre otros son los más solicitados por el público. A pocos días de las fiestas de fin de año las ferias pirotécnicas son abarrotadas por cientos de personas que van en busca de los cohetones más vistosos. Sin embargo, jugar con estos detonantes puede ser devastador. Por ello, es recomendable comprar en las ferias certificadas y que cumplan con las medidas de seguridad establecidas por la SUCAME, donde se aseguran que los pirotécnicos vendidos no son peligrosos, siempre y cuando sean usados correctamente. Creo que hay que tener más conciencia de, al momento de usarla, cómo la vamos a usar, quiénes van a supervisar el uso de esa pirotecnia, especialmente cuando la usan los chicos. Que siempre haya una persona adulta, responsable, para poder manipular dichos artefactos. Fundamentalmente, a la hora de encender cualquier proyectil, cualquier fuego de artificio, es indispensable saber que lo voy a usar en un espacio abierto, no hacerlo en lugares cerrados, mucho menos dentro de una vivienda o de un galpón o de lo que sea, algo que sea semicubierto, siempre hacerlo al aire libre. Tratar de que esos artefactos no sean apuntados a las personas a la cara. Muchas veces se usa que los chicos, por gracia, encienden un cohete y lo tiran a la persona que está enfrente, entre los mismos amigos, los mismos compañeros. Todos queremos disfrutar con la familia y los amigos de estas fechas especiales. Los fuegos artificiales dan vida a los cielos de fin de año, pero si no son usados correctamente, pueden causar algún accidente o tragedia. Así que tomen en cuenta estas recomendaciones para tener una amena celebración. En esta nota, hemos sido testigos de todo el daño que pueden ocasionar el uso de los pirotécnicos de forma inadecuada y para esto tenemos que tener en cuenta las medidas de seguridad para su correcto uso. En primer lugar, y hay que recalcarlo, tenemos que comprar los pirotécnicos en lugares autorizados. En segundo lugar, pues tiene que ser manipulado por un adulto responsable, es decir, que no estén al alcance de los niños ni de los menores de la casa. Y por otro lado, pues hay que evitar que estos pirotécnicos estén en los bolsillos y también en las manos. Por otro lado, les quiero mencionar de que a pesar que existen pirotécnicos que son autorizados por la Zucamec, pues varios distritos de Lima igual prohíben su uso y si tú igual los utilizas, pues te quiero informar de que existe una fuerte multa para los que lo hacen. Y por otro lado, a pesar, ya hemos hablado, del daño que puede ocasionar a las personas, también, pues el uso de los fuegos artificiales le ocasiona daño a los animales. ¿Y por qué? Porque los animales sufren, porque se asustan con los fuegos artificiales. Es por eso que desde hace algunos años, varias personas y también organizaciones, pues han creado campañas con el fin de poder prohibir de una vez por todas el uso de los fuegos artificiales en las fiestas de fin de año. Por ejemplo, el grupo, o mejor dicho, la Organización Protectora de Animales Grupo Caridad, pues a través de sus redes sociales está realizando una campaña bajo el hashtag No a la Pirotecnia, con el fin de concientizar a la población sobre el susto, a veces mortal, que causan los fuegos artificiales en los animales. Nosotros ahora nos vamos a ir a un corte, pero no se muevan, porque al volver, pues vamos a dar ya inicio a este debate, a esta conversación acerca del uso de los pirotécnicos. ¿Es realmente necesario utilizarlos o no? Ya regresamos aquí en Hablemos Claro. Ya estamos de regreso aquí en Hablemos Claro, y el día de hoy vamos a hablar sobre los pirotécnicos. Para esto tengo dos especialistas en el tema. Por un lado, el capitán Diego Morote, el exjefe de Técnica, Seguridad y Prevención de Accidentes de la 25 Comandancia Departamental Lima Norte. Y también está con nosotros el tendiente brigadier Luis Fiestas, también representante de la 25 Comandancia Departamental Lima Norte. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, antes de conversar sobre este tema, vamos a ver una nota, porque el equipo de producción de Hablemos Claro salió a las calles a preguntar a la gente qué piensa sobre el uso de los pirotécnicos, si saben usarlos, si no saben usarlos, entre otras cosas. Vamos a verlo. En la época de Navidad, los fuegos artificiales son los más solicitados por las personas, ya que llenan de colores el cielo en la noche buena. El uso responsable de estos productos es recomendable solo para adultos. Sin embargo, podemos encontrar casos donde niños manipulan diferentes pirotécnicos sin ninguna restricción, generando más de un accidente. Por lo que quisimos conocer si las personas conocen de los riesgos que conlleva que los niños usen fuegos artificiales. Los niños ya se exponen demasiado, porque hay pirotécnicos, ni siquiera los niñitos pueden utilizarlo porque son muy peligrosos. Y a veces ocurren muchos accidentes, o se mueren o se vuelen una mano y ya no son los mismos. No creo que les puedan permitir, o si les permiten deberían estar con sus padres o algo. Los juegos pirotécnicos son mortales, entonces la mamá le tiene que enseñar que no se tiene que acercar, tiene que enseñarle los pros y los contras. Lo bueno de los juegos pirotécnicos es que te dan luces, te dan alegría, te dan un despertar, de repente un festejo. Claro, tiene que haber una familia responsable. Esa cosa de rascar pies, que los niños no deben usar esto, ¿no? Porque lo puede golondero, puede malograrse la mano, eso ya no deben asistir en este año, ¿no? Primero empieza por casa, y segundo, en los colegios debe haber una asesoría, ¿no? En el tiempo de recreo, como usted sabe, los niños aprenden como jugando, ¿me entiende? Entonces, los profesores deben enseñarles qué es lo que debe hacer un niño y qué es lo que no debe hacer con un juego pirotécnico, pues, ¿no? Pongan mano firme a aquellos vendedores ambulantes que indiscriminadamente venden a los niños, sin pensar que ellos también tienen hijos, sobrinos, ¿entiendes? No piensan en una forma recíproca. Debería de haber un control en cuanto a un... Aparte del control, una regularización de a quiénes van a vender los pirotécnicos y a quiénes van dirigidos, porque se ha visto muchos casos y muchos accidentes de que niños que están, se vuelan los dedos y accidentes que malogran nuestras fiestas navideñas. También, aparte del riesgo, también sería concientizar a los padres, porque también los padres influyen mucho en eso, en cuanto a... El niño puede... Ya el riesgo viene desde el lugar donde lo compran hasta de la casa. Como hemos podido escuchar, todas las personas rechazan que los niños manipulen cualquier tipo de pirotécnicos. Y además, señalaron que debe haber más control por parte de las autoridades. Lo cierto es que el uso responsable de estos juegos artificiales es fundamental para evitar más de una tragedia. Bien, ya vamos al inicio a esta conversación sobre el uso de pirotécnicos. Quiero empezar preguntándoles, ¿qué son los pirotécnicos? A ver, Teniente Brigadier Luis Fiestas. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien, los pirotécnicos son elementos que los vamos a encontrar en el mercado en diferentes tamaños. De lo que vemos aquí... Claro, por ejemplo, eso, ¿no? Una simple... Se le llama mariposa, estas chispitas... Chispitas mariposas. Que parecen muy inofensivos, como elementos de un gran tamaño, aquellos que vemos, aquellos que explotan arriba, cuando son lanzados, de alguna forma, y nos muestran una serie de colores, ¿no? Y que eso es muy llamativo. Estos elementos contienen una diversidad de materiales explosivos, ¿no? Por ejemplo, estas chispitas contienen una cierta cantidad de fósforos. Otros que explotan en su interior contienen un pequeño porcentaje de pólvora, ¿no? Que definitivamente entran en una combustión interna. Por decir, los famosos cuetones que nosotros vemos que en mucha diversidad las lanzan, ¿no? Le prenden una pequeña mecha y sale disparada. Entonces, explotan arriba y caen inofensivamente. O sea, explotan en su interior. Por eso es que nosotros lo vemos tipo un cartucho con una mecha. Entonces, tienen una combustión, en el término técnico, tienen una combustión que revientan ahí, ¿no? Pero que definitivamente cuando entran en contacto con una persona, bueno, el ser humano, por supuesto, sufre las consecuencias, ¿no? Así es. Perfecto. Ahora, Capitán, ¿por qué es común, por qué la gente utiliza estos pirotécnicos para celebrar estas fiestas? Justo la Navidad que ya está pronto. Bueno, Giancarla, gracias también por la invitación. Bueno, Lima no está ajena al resto de ciudades y lleva una tradición de muchos años. Y espera con muchas ansias las fiestas navideñas para celebrarla. Y no hay mejor forma que celebrarla que haciendo estallar estos juegos pirotécnicos que, como lo dice mi compañero, algunos son de luces, otros son de sonido, que es lo que normalmente y comúnmente vemos. Y otras son de luces multicolores. Pero netamente es un tema tradicional, ¿no? Que no muere, sino que se incrementa año a año con una gran diversidad de estos juegos pirotécnicos. Cada año van creando nuevos... Van creando nuevos juegos de luces, cajas de multidisparo de estos proyectiles que al final, al llegar a una altura, estallan y crean una sensación de explosión y de luces. Y eso alegra mucho a la ciudadanía, ¿no? Es una forma de demostrar a través de estos juegos pirotécnicos su alegría por la Navidad. Igualmente por el Año Nuevo. Y no solamente en estas fiestas. Hoy en día es tan común que si celebra un cumpleaños, alguien va, compra un juego pirotécnico y lo hace estallar, ¿no? Es casi común ya. Perfecto. Pero ahora vamos a hablar un poco sobre lo negativo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuáles serían las consecuencias negativas? Para las personas que no saben utilizar o tienen este uso incorrecto de los pirotécnicos. Lo que sucede es que todo uso de elementos pirotécnicos, desde ya no tenemos una conciencia en tema de seguridad. Y aquel que no conoce el tema de seguridad frente al uso de estos elementos, desde ya es un problema. Desde ya eso es una falta de interés. Por ejemplo, hablemos de los padres. Los padres le dan al niño inofensivamente estas chispitas, estas mariposas, pero los accidentes se incrementan. O sea, el hecho de que un niño, un niño en su inocencia de prevención utilice estos elementos y se quema, ya es un riego. O sea, ya es un tema de accidente. ¿Qué es recomendable? ¿Qué es recomendable? Por supuesto que no es recomendable. Mientras no tengamos el tema de seguridad como concepto de prevención frente a la vida y la salud, no se puede usar. Así hay que ser tajante. Porque el tema de la seguridad de la vida y la salud de las personas es muy concreto. No uso un elemento que yo sé que me está generando accidentes. Entonces el interés de las personas, de los ciudadanos, es justamente buscar y descubrir. Más allá de las estadísticas, porque las estadísticas se incrementan cada año. Cada año, ¿verdad? Por la falta de seguridad en el uso. Que no deben usarse, no se deben usar. Que necesitamos especialistas, por supuesto. Pero no es el especialista el que va a las fiestas tradicionales, llevando una serie de estructuras para hacerlos explotar. ¿No? Y el resto de las personas, las luces que generan esto, qué daño le hacen a las personas. Los elementos calientes que disparan. O sea, el especialista, sí, pues el especialista que las fabrica. El especialista que bajo la reglamentación las compra. Pero el especialista no es el ciudadano común y corriente. O sea, las personas, el ciudadano no lo sabe. Por lo tanto, lo uso. No, no lo debería usar. ¿Que esto debo darle a mi niño? Sí, pues. No, que yo pues lo envuelvo. No, no, no. Es que no se debe usar. Mientras, vuelvo a repetir, mientras el ser humano, el ciudadano, no conozca las medidas de seguridad, el concepto de prevención, no las usa. Toda la razón. Es verdad. Sí, definitivamente. Hay que ser tajantes, claro. Suena exagerado porque, bueno, yo los tengo que usar, pues, en Navidad. A veces es necesario, dicen, ¿no? Por supuesto. Es necesario. Y las aíslo, ¿no? Incluso las aíslo, ¿no? Las aíslo, salgo de mi vivienda, las coloco en el jardín de la frente, las hago explotar. Pero vamos a ver luego qué consecuencias tienen. Incluso hay accidentes de aquellos elementos que no explotan, ¿no? Y al día siguiente, la persona que hace limpieza en la ciudad lo recoge, eso está caliente y puede explotar. ¿Por qué? Porque en su interior ha quedado un elemento explosivo. O de repente, a los cinco minutos, corre el niño, coge la caja, ¿no? La cajita de esto que muestra este, cohetesillos, y de repente explota. O sea, hay una serie de mecanismos como tema de seguridad propiamente dicho para que las personas aprendan. Hay que aprender a utilizarlos. Basado en el tema de las recomendaciones de seguridad. Perfecto. Capitán, ¿cuáles son estas recomendaciones de seguridad? Vamos enumerándolas para que la población se entere, ¿no? Claro. Como lo ha dicho mi compañero, hay todo un proceso previo que debería conocerse para su utilización. Nosotros como bomberos, prácticamente, siempre este mes tenemos mucho más trabajo por esas cosas irregulares que existen en la sociedad. Todo debe comenzar desde el fabricante que debe trabajar en un lugar seguro, un lugar adecuado, acondicionado exclusivamente para el manejo de estos explosivos. Porque muchas veces no solamente vamos a un incendio porque esta familia estaba jugando con pirotécnicos y bueno, y como no lo supo manejar, se prendió la casa. Si nos a veces vamos a los mismos talleres, a los mismos talleres en las cuales, bajo un mal manejo, un mal manipuleo, se han incendiado. Entonces, debemos comenzar con tener locales acondicionados para la fabricación. estos deben ser locales que cumplan con todas las condiciones de seguridad, con todas las exigencias del CENEPRED en lo que significa seguridad en edificaciones, como pueden ser buenas instalaciones eléctricas, contar con buenos extintores, contar con capacitación y entrenamiento en el uso de extintores. Perfecto. Tenemos que irnos a un corte, pero vamos a regresar y vamos a seguir hablando justamente sobre estas medidas de seguridad del uso de los pirotécnicos. Ya regresamos. Estamos de regreso aquí en Hablemos Claro. Estamos hablando sobre el uso de los pirotécnicos para estas fiestas y estábamos hablando antes del corte con el Capitán Diego sobre las medidas de seguridad. Me comentaba primero que para las fábricas, las personas que realizan esta fabricación de pirotécnicos tienen que tener todas las medidas de seguridad, ¿verdad? Claro. Dentro de las medidas, como te comentaba, pues deben ser locales acondicionados, exclusivamente, especialmente adaptados para que no incurran en problemas de incendio. Propiamente ellos, como talleres, deben contar con instalaciones eléctricas adecuadas, iluminación hermética, con sus propios extintores, a fin de que puedan minimizar el pequeño amago o el pequeño incendio que pueda suscitarse ahí y, obviamente, también que esta gente cumpla con entrenarse y capacitarse porque si no tienen este conocimiento previo, lamentablemente, como lo hemos visto en muchos lugares, en muchos lugares donde hemos ido a atender incendios, los extintores están colgados y nunca fueron usados, simplemente porque la gente desconocía su uso y no supieron responder en ese instante. Entonces, lo que pudo haberse controlado con un extintor, lamentablemente, se convierte en todo un inmueble que ya genera la movilización de cinco o seis unidades de parte del Cuerpo de Bomberos para poder aplacar este incendio. Perfecto. Para la persona, para el ciudadano común, ¿qué medidas tiene que tomar al momento de usar estos pirotécnicos? Ok, a ver, las medidas para el uso de estos elementos hay que buscar un lugar, llámese, adecuado dentro de las circunstancias, un lugar adecuado que no estén expuestos a las personas, ¿no? que no tengan un acercamiento si no tienen la seguridad de que el elemento explotó. ¿De acuerdo? Otro de los temas muy importantes es que esto se realice, esto se realice de una manera muy adecuada en el uso, más no ya en la forma. Yo lo puedo llevar al jardín, en el parque, pero en el uso, ¿no? en los cuales yo voy a usar parece exagerado qué elementos son los que yo voy a usar dependiendo de la magnitud del elemento. ¿De acuerdo? Si yo sé que es un elemento de tamaño mediano, sabemos las personas, los adultos sabemos la proporción de la explosión, sabemos nosotros, sabemos qué ruido estrundoso va a generar, ¿de acuerdo? Y bajo esas circunstancias tenemos que cuidar a las personas, aislarlas, porque nada nos hace daño mirar de más lejos, 5, 10 metros, ¿no? Va a depender, la distancia de seguridad va a depender del tipo de explosivos, eso es lo más recomendable. Bien, y creo que también sobre todo que no, que esté fuera del alcance de los niños, ¿no? Por supuesto, sí, por supuesto, tiene que estar fuera del alcance de los niños, los niños son vulnerables, los niños van a pretender manejar la situación hacia los padres y decir, no, yo quiero ver de cerca, yo he visto muchos casos donde el padre tiene al niño al costado para aprender un elemento, o sea, ya va induciendo, ya va induciendo a cometer el error e ingresarlo al nivel de riesgo y obviamente como dice Lucho, muchas veces vemos y nosotros hemos atendido llamados de ciudadanos en la cual que después de usar un pilot técnico han quedado sordos, han quedado ciegos, han quedado mutilados, ¿por qué? porque no miden como dice el nivel de explosión de ese producto, entonces creen que porque ahora que está de moda la mamarrata, el cohetón, lo que antiguamente para nosotros era un cohetón, ahora es media dinamita creo, pero ese cartucho es tan potente que te puede arrancar una mano, entonces si no se toman las medidas de seguridad la gente a veces dice ah mira se apagó la mitad de la mechita, no importa voy a prenderlo con un fósforo ese pedacito que queda, olvídate, eso es un riesgo pero el adulto lo hace y el niño lo copia, eso es lo hay que evitar. Bien, ahora tenemos algunas preguntas del público para ustedes así que vamos con la primera. Podría ser posible que haya sanciones drásticas a aquellas personas que venden indiscriminadamente juegos pirotécnicos de alta peligrosidad a los niños esa es la gran pregunta. Las medidas drásticas existen las medidas drásticas existen existen en la regulación de la norma el la autoridad la autoridad local a través de las ordenanzas emiten las medidas las medidas de sanción pero hay una controversia en el asunto a través de la ordenanza está está basado de ponerse de acuerdo con la norma que regula el uso de pirotécnico. de pirotécnico. Perfecto. Pero la ordenanza también muchas veces dice la autoridad competente la autoridad local dice ok úsalo en esta medida o yo te autorizo dentro de esta regulación pero las municipalidades no tienen los expertos la ordenanza no es de expertos la ordenanza es en función al uso y al mal uso una sanción económica una sanción a través de cerrar en los locales pero y que regula la sanción de los heridos y los muertos no hay no hay por supuesto no hay las autoridades a las autoridades locales la regulación a través de los efectos de intervención en los locales que exceden en sus capacidades que exceden en la falta del cumplimiento normativo para estos usos no está en cerrar locales no está en multarlos está en inducirlos en educarlos ¿sí? a una medida de prevención a una medida de seguridad ¿y qué se requiere? se requiere que vaya un experto se requiere que los los locales los dueños los proveedores estén comprometidos estén comprometidos bajo las medidas de seguridad es eso de repente esta cajita de repente esta cajita por ahí regula por ahí tienen unos indicadores de precaución pero los niños se queman sanciones drásticas si hay desde las multas hasta los cierres de los locales pero muy al margen de ello la influencia política de que estos locales funcionen innecesariamente cuando la autoridad cree tener poder sobre las medidas de seguridad vamos a tener muertos y heridos no va pues definitivamente ¿por qué? porque tú vas a un local y dices no pero la autoridad me autorizó y tú ves locales inadecuados con almacenamientos con almacenamiento de estos productos que hacen una carga de combustible enorme que hemos visto bajo nuestras propias experiencias locales que han almacenado productos explosivos que incluso ha sido difícil de reconocer al trabajador que manipulaba estos elementos increíble de verdad bien ahora vamos con la segunda pregunta ¿qué están haciendo ustedes en el plan de regular ello? o sea en el aspecto local amplio gubernamental ¿están haciendo algo? Capitan bueno nosotros como cuerpo de bomberos somos una institución que día a día recomendamos al ciudadano su uso en el caso de pirotécnicos nosotros casi en todas nuestras entrevistas casi en todas nuestras sesiones que damos al ciudadano siempre recalcamos un uso controlado un uso supervisado prácticamente no le decimos no lo usen porque hay otra entidad que autoriza y no queremos cruzarnos o crear una controversia institucional pero nosotros como institución a fin de evitar los incendios más en este mes de diciembre de acercarnos a la navidad lo cual nos da mucho más trabajo y nos tenemos que multiplicar para poder atenderlos a todos nos basamos en darles recomendaciones inferir en la supervisión de los niños que utilizan estos pirotecnicos y también regular aquellos talleres que lo fabrican y que lo distribuyen porque la ciudad ha crecido y la informalidad también ha crecido y el control ha aminorado entonces para nosotros seguimos presionando a las autoridades como cuerpo de bomberos para que ellos emitan ordenanzas más con más fuerza que ayude a controlar este el manejo inadecuado de estos productos muy bien ya estamos llegando a la parte final de esta entrevista les voy a pedir a cada uno una recomendación final concreta para la población que nos está escuchando justamente sobre este tema sobre el uso correcto de los pirotécnicos empezamos con usted teniente brigadier ok darles las gracias por este tiempo desearles a ustedes una bonita y hermosa navidad si y la recomendación puntual a las familias a los padres es dele usted un hermoso regalo por navidad a su niño esto de acá no es hermoso esto quema esto hiere y cuanto más grande mata y cuanto menos se controle se incendian viviendas se destruyen hogares y no podemos tener una sociedad involucrada en el peligro en el riedo que hay un compromiso general si hay que felicitar a nuestra policía nacional que va y hace demostraciones pero hay que ver y medir si los resultados se están dando porque este año hemos tenido al inicio de medio de enero del mes anterior se incrementaron los accidentes se incrementaron las muertes por el uso del pirotécnico desearles una bonita navidad denle un bonito y hermoso regalo pero tengan mucho cuidado en el uso en el uso de estos elementos que dañan a las personas muchas gracias muchas gracias muchas gracias capitán a Carla este bueno agradecer también la invitación de parte del comandante departamental de Lima Norte que es el comandante Lewis Mejía la recomendación del área de técnicas seguridad y prevención de accidentes sería que los padres controlen que hacen sus hijos que es lo que adquieren sus hijos y que si van a usar un producto pirotécnico sea siempre con supervisión de mayores estos son productos peligrosos que no se puede dejar a libre albedrío de la criatura porque la criatura no es consciente de la magnitud del peligro entonces el padre el padre familia la madre familia el hermano mayor siempre tiene que controlar y supervisar el uso adecuado de este producto este producto como lo dice mi compañero este producto mata nosotros los meses de diciembre enero que enero ya es el rezago de la navidad y del año nuevo atendemos muchísimas emergencias por un sinfín de accidentes pero accidentes que también tiene un gran índice en situaciones por un manejo inadecuado de productos pirotécnicos tenemos incendios tenemos heridas gente con quemaduras gente con cegueras entonces todo eso está generado por un uso inadecuado y descontrolado de productos pirotécnicos mi recomendación es control el control del adulto sobre el menor muy bien muchísimas gracias muy bien ya hemos escuchado las medidas de seguridad de control hay que prevenir para después no lamentar ¿verdad? muchísimas gracias ya volvemos gracias ya nos encontramos en la parte final del programa del día de hoy hemos tenido un interesante debate porque hemos hablado sobre el uso de los pirotécnicos en fiestas de fin de año como es navidad y año nuevo porque sabemos del daño que pueden ocasionar en las personas que los manipulan así como en los animales ahora las lesiones relacionadas con los fuegos artificiales con mayor frecuencia ocurren pues en las manos en los dedos en la cara en los ojos y en la cabeza y esto provoca quemaduras contusiones y las evasiones y otros riesgos que debemos prever son los incendios las quemaduras las mutilaciones las intoxicaciones el endereñamiento y la contaminación sonora y ambiental por otro lado la pena de cárcel para la persona responsable de la fabricación importación depósito transporte y comercio además del uso de los pirotécnicos si muere una persona o resulta herida con misiones fuertes va de 5 a 10 años entonces si usted aún así pues quiere utilizar los pirotécnicos pues tiene que tener en cuenta las medidas de seguridad que ya hemos hablado a lo largo del programa hay que recordárselas en primer lugar pues comprar los pirotécnicos en lugares autorizados en segundo lugar pues que sean manipulados por un adulto responsable y sobre todo que estén fuera del alcance de los niños bien esto ha sido todo por hoy en el programa yo me despido no sin antes hacerles recordar los horarios de Hablemos Claro vamos todos los martes y todos los jueves a partir de las 6 de la tarde aquí por UTV además los invito para que nos sigan en nuestra fanpage nos pueden ubicar como UTV Oficial o si no como Cable Perú y por último también visite pues nuestro canal de YouTube porque ahí usted puede ver los programas ya emitidos de Hablemos Claro nos vemos en un próximo programa buenas noches de Hablemos Ángel de Hablemos Ángel CC por Antarctica Films Argentina